¡Suscríbete al canal! con el joven Omar Sayud Taquechel, canteante, es decir, artista del Cobre Santiago de Cuba. Omar compuso recientemente una canción, una canción dedicada a la OMPACU que era por nombre El Cristo de Cuba, cosa que le agradecemos grandemente y con él queremos conversar sobre qué le motivó, qué te motivó Omar a componer y cantar esta canción, cómo surge la idea. Bueno, a todos buenas tardes. La idea surge a partir de que me enteré casualmente de lo que usted está diciendo, la represión de fuerzas policiales hacia esos jóvenes y esas cosas como que conmueven a uno porque al final todos somos cubanos, todos somos hermanos, llevamos la misma sangre, el mismo color, la misma raza. ¿Por qué esa opresión de tu sangre a tu sangre? Eso es algo que no sé, no coincido. El abuso es algo mal mirado donde quiera y no soy partidario de la violencia. Por eso es que hago esta canción para hacer un llamado a esas personas que no valoran la riqueza que tienen alrededor. En esa canción me baso, me franco en la prisión, porque esto es una cárcel prácticamente en la que estamos pasando. y hablo acerca del salario, del aumento salarial para los obreros, que en realidad lo necesita, porque estamos trabajando, trabajando, trabajando y al final andamos a pie. Yo solo quiero aumento salarial, porque el gobierno no para de robar, y quien no ve lo que pasa o no quiere, ¡vívalo un poco! ¡vívalo un poco! Los que andan en carro, en jeep, en guan, lo que sea, pero andan en coche, son la gente del Mining y de la Fal, ¿entiendes? Entonces el pueblo trabajador está trabajando para ello, ¿entiendes? Es un grupito, estamos haciendo el papel del burro y el hombre que va montado, ¿entiendes? Y eso es lo que sucede, más o menos eso me basa en la canción y me franquee, me franquee en eso. Pienso que es algo, tengo derecho a tener libertad, yo creo que no he dicho nada que vaya a ofender a nadie, solamente estoy expresando mi criterio y lo que pienso, tengo derecho a hablarlo y a escribirlo. Y como mi medio es la música, ¿por qué no explotar lo que tengo? Exacto. ¿Cómo supiste la obra de la lucha en que la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, realizan? ¿Cómo te enteraste? Bueno, casualmente conocí un amigo mío en La Habana, un muchacho, que hasta hoy tenemos una tremenda amistad, se llama Enriquito. Enrique Lozada y Garza, es decir, el Contramaéter Santiago de Cuba, un joven de apenas 17 años de edad, muy activo en la Unión Patriótica de Cuba. Y esa amistad que comenzó ese día ha dado frutos ya en esta canción y en este deseo estudio, ¿no? De contribuir de manera organizada a la democratización de nuestra patria, al respecto a los derechos humanos, al bienestar de los cubanos. ¿Qué tiempo llevas tú cantando? Bueno, tiempo como tal, llevo 19 años en la música. Estoy cantando del 2002, pero agraciado o desgraciadamente el gobierno no ha hecho lo posible porque mi música salga a la luz pública. Sin embargo, veo jóvenes que cantan canciones con malas palabras y todas esas cosas. Lo ponen en los medios de prensa, en la radio y por mí el gobierno no ha hecho nada. Entonces, no sé, llamo la reflexión a esa gente, al Estado que le presta atención a los cultores, que la cultura es bonita. Y por eso estoy explotando mi medio por cualquier vía, para darme a conocer bajo mi prueba de medio, si me sale muy caro la grabación. El Estado tiene el agregue en mil cosas y no ha hecho nada por ningún joven. ¿Grabas en estudios particulares? Particulares, sí, sí. ¿Te cobran? Por supuesto, muy caro. ¿Qué, digamos, por cada canción que graba aproximadamente? Por cada canción, 30 dólares. ¿30 dólares? Sí, grabamos 15 y grabación 15, 30 dólares. Y videoclip 200 dólares. Así oscila más o menos los precios, depende de quién lo haga. Y así uno tiene que, de su mismo bolsillo, bajo su mismo recurso, abrir camino. Porque si esperan por el Estado, no sé, no sé en qué piensan esta gente. El régimen de los hermanos Castro es tremendo, realmente. Es la palabra. Me dijiste que tenía su grupo, cantabas en un grupo. Sí, sí, era verdad. ¿Ese grupo continúa funcionando? No. Casualmente ahora ellos están trabajando solo y yo trabajo solo porque, ¿cómo decirte? No es lo mismo trabajar entre dos personas y a lo mejor tu criterio es inverso al mío. Entonces, me aislé porque voy a hacer el trabajo que me gusta. Estoy haciendo canciones que, no sé, le veo futuro, canciones que son reales, vivencias que veo. Yo lo que hago es lo que escribo. Lo que veo es lo que escribo. ¿Entiendes? Mi vida. Es decir, refleja la vida del pueblo cubano en tu música. Lógico. Y tus colegas no están de acuerdo a incursionar en ese estilo, en esa onda. No es que estén de acuerdo. El problema es que ellos tienen, se dan más para el aire del romanticismo y se dedican a hacer canciones románticas y cosas así. Y yo tengo que hacer de todo. Este tipo de música contestataria, como esta canción que nos has traído y que vamos a publicar lo más pronto posible, empieces a continuar desarrollando. Es decir, por lo que me dices, creo que esto es lo que principalmente quieres hacer. Por supuesto. Sucede que nunca había hecho un rap, nunca había tenido la experiencia de hacer un rap, porque siempre había cantado merengue, quizomba, balada, salsa, pero rap nunca lo había hecho. Yo pensé que era más difícil y mira, sin embargo, me puse a introducirme en el concepto de la palabra rompago. Las cosas por las que luchan estas personas y lo traté de llevar una onda rap para que funcionara el género ese con la protesta. Y vi que hubo combinación y me gustó como quedó. Y te exigí, como no, tengo pensado hacer dos o tres más si la salud y la vida me lo permiten.